Pues nada aquí estamos otra vez de vuelta con vuestra serie favorita, con vuestro youtuber favorito. Vamos a reventarle la cabeza intangible al señor espectral. Literalmente se va a caer. Mi pequeño guardia no puede salvarte ahora Benjamín. Estoy fuera de su poder. Y esta vez no hay de escapar. Vamos a hacer esto rápido. Si yo creo que va a estar con mala hierba. Que si venga. Mierda. Vale. Debo tener cuidado querido porque. Si. Si me cargo a la momia. Antes que. Eh eh eh. Tú no puedes tirar. Mierda. Ahí creo que no ha llegado. Puto sol. Me calcula la leche. Tengo que hacer que se acerquen más aquí. Ya hemos perdido un tiempo para eso. A ver si le da la gara y viene para acá porque es que de verdad. Me ha jodat pegado. Me está vacilando por reiniciar el nivel. Lo lógico es que con el fuego se hace este. Le he pegado. En plan le he llegado a dar. Si no. Ahora por mis huevos que si te quemas. Cabrón. Me va a comer. Ah si. Pero por debajo de lo que viene siendo el. Tu que. Que no te mueres ni hoy y mañana o que. Venga. Ahora con cuatro brazos voy a ponerme a. XLR8. Para que sea un poco más rápido la cosa. No. Coño. A ver. Luego de aquí. Ahí. Y. Claro. Tengo que aprovechar muy bien el tiempo. Ya que he perdido bastante. Con esto de. Es que le he dado. Dos veces. O sea. No le he dado dos veces. Vale. A ver si es la primera que sale. Perfectísimo. Eh. Esto se merece un lejos lo menos eh. Yo no digo nada. Si. Si. Seguro. Seguro. Está seguro. Seguro. Aunque está muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ah, gracias. ¡Venga! ¡Gracias! La escena me encanta cuando uno le atraviesa ahí. ¡Hala! Decidme que sí, por Dios. ¡Nice job! ¡Wow! ¡Perfecto! Es que de verdad me he asustado porque, como digo, por la tontería esa. Sí. A ver, ¿qué hace ahora? Pues claro, yo tengo a los cinco. Ah, vale. Vale, que ahora puedo... El control maestro me acaba de dar. Básicamente, uno. Claro, sí. Esa es la idea. Vale, vamos a... Ver este nivel siguiente y otra vez, porque está como en la parte secreta. Obviamente, es un tiempo... Un tiempo favorable. Claro que sí. Claro que sí. Esa es la idea. Vale, es que... Me estaba diciendo antes que eso... Me había asustado. Venga. Venga. Nosotros acercaros. Si yo tengo para todo. Vale. Vale. O sea, es que se me vayan acercando que... Tengo para darle... A todo kick. Y la última vez... Alba, no hay. ¡Oh, bien! Va a hacer que no digaos. Si no... Esto me he equivocado, ¿vale? Heo. Quería hacerle... Obviamente... Este edad de combo. Supongo que esta en la ronda final, por decirlo así. Voy a agregarme a la momia. Voy a juntarlos así. Cuanto más cerca. Perfecto. Ahora voy a hacer la parte secreta. Y esto es para el que no sepa inglés que se joda porque yo con 7 años me tuve que buscar mis castañas. ¿Ves? Joder. Que me arrevienta. Me quiero quitar primero a esto. Pero son unos por culeros que la mierda los también. O sea, en serio. A ver. Vale. Esto es lo bueno que estos niveles son rapidillo, rapidillo. O sea, todo lo malo es que eso. Dos, tres minutos máximo. Yo creo. Que se te va. Estoy a poca vida, eh. No digo nada. Y lo digo tú. Hostiaos. Puey. Venga, estoy primero. Y ahora es un porculero de primarily. Nada. Eh, 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 eh. Déme la relaja. Es mejor me ha tardado poquito más que el otro. pero bueno quería hacer el otro combo pero bueno ya está y perfectísimo rango A como te me pongas no te quiero encontrar, o sea no te quiero ver vale, llevamos cuantos llevamos? bueno y 10 minutos y no vamos a hacer este o enseñar dónde están las cartas bueno vamos viendo a ver que esté rápido si bien claro queda esto y otro más, quedan dos estados, este y otro ahora vamos viendo y si ahora que cuando, ah no si o no si o no si o no claro te he llevado directores vale, de momento aquí no ah no, si justo, justo acabo y te lo digo subes por aquí coges ta 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 no se que vuelve a bajar te coges todos los puntitos amarillos y tienes la primera carta ahí ah creo que aquí no creo que no creo que no lo he hecho ahí no hay espacio material para poder hacer eso a los típicos puzzles, no se que este es por culero esto es por culero la segunda carta está ahí donde se ve el gran héroe ese simplemente hay que hacer simplemente hay que hacer una combinación de estos de pues hacéis, no sé si es pa, lo que sea hacéis, tenéis una rampa con rayo de cañón y le derra madre mía vale digo no llego llevamos dos cartas por falta una me estoy rayando donde esta esa una de verdad que ahora mismo no se donde esta a ver un momento espérate que haga memoria un momento vale no me había equivocado es que al principio donde hemos cogido la primera carta es donde aparece la segunda también osea simplemente es coger la osea mi cuello salta no como este ah eso saltáis pilláis la primera carta bajáis y vais a ver un camino de bolitas de experiencia lo hacéis y os dan la segunda en el mismo sitio a ver si yo me parece muy grande pero si no me la puedo saltar pues si tu chequea chequea hija ahora vale dependiendo lo que haya tardado en el anterior es que claro creo que me enfrentaba vamos a verlo y hacemos una cosa u otra vale quince minutos vaya sería mucho vamos a hacer una cosa este lo dejamos ya para el siguiente sería ya este el jefe ah no este este el jefe vale hemos hecho la primera así que las demás las vamos a dejar para para el siguiente estado y supongo que todo ya sería capítulo final o casi final ya verán entonces nada chicos lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo ha sido un placer estar con vosotros así que hasta la vista chao